Lo que a mí me sucedió cuando la otra noche mi sueño se turbó Fue un hombre parado, con algo me apuntó Encendí la luz cuando vi que era un ladrón Cuando me miro, yo temblando lo miré Cuando se acercó, yo sin habla me quedé Salga de la cama, enseguida me arrenó Yo lo voy a decir y verán lo que pasó ¿Qué es lo que pasó? Que se desmayó Ven, ven, ven la luz a lo ven Ay quiero venir, venir, venir a robarme a mí Ay quiero venir, ven, 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 ven la luz a lo ven